Bueno, lo que vemos aquí es que la malla antisergazo, la barrera antisergazo la están quitando. Allá al fondo está una embarcación que está arrastrando la barrera azul que se había instalado el pasado viernes. Esa barrera la puso la empresa Dracaxo, pero no nos han dado información respecto a si se va a cambiar de lugar. Oh, pues ya abortaron la misión y bueno, aquí vemos también otra maquinaria que está metiendo con tractor que se supone que ya no lo podían meter, pero están sacando con otra herramienta el sargazo. Justo aquí en la playa Fundadores, donde al parecer la barrera antisergazo no funcionó.